Hey, piensa, y le, y la sol Hey, la, solo ve, y la ni yo, y no sol Hey, piensa, y le, y la, solo ve, 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 y la, solo ve como si el gobo es el amor en el 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 tu como si el 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!